Hay que ser bonita, mi amor, hay donde yo me enamore, hay que ser bonita, mi amor, hay donde yo me enamore. ¡Oh, mira el sentimiento, vean mí! ¡Era bonito! ¡Aciende la tequila, acende! ¡Oh, mira el sentimiento, vean mí! ¡Oh, mira el sentimiento, vean mí! ¡Era bonito! ¡Aciende la tequila, acende! ¡Hay que ser bonita, mi amor! ¡Era bonito, me enamore, me enamore! ¡Aciende la tequila, acende! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Ya sabido! ¡Qué bonito! ¡Viva el joven! ¡Saca de chismas! ¡Saca de chismas! ¡Qué chismas cabrino! Por más de momento te encuentres ¡Siempre aquí! Por más de momento te encuentres ¡Como va a ser! Por más de momento te encuentras ¡Viva el joven amor! ¡Este momento te encuentres! ¡Viva el joven amor! ¡En el río viejo! ¡Aste que no vaya pasando! ¡Viva el joven amor! ¡Aste que no vaya pasando! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora que todo ha terminado Libre de crear Ahora que todo ha terminado Libre de crear Libre de crear Muy bien, muy bien A mi no me gusta El vino, el vino Pero si las buenas De 15 y de 20 Hablas muy bien La madre , la madre Bueno Ay, presas y el rey Yo te voy a quitar Ch khác Puigben Porque el vino y casa fuera de hoy A mí me gusta la guardia de los sinceros A mis nombres y termino de la fuerza fuera de hoy A mí me gusta la guardia de los sinceros Vaya, ay, ay, corazoncito, yo le sigo te feré Pero si ya te veo y yo le me asuma lo ve Así hay en mi corazoncito, yo le sigo te feré Pero si me asuma lo ve Mientras yo lo ve ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! 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 He decidido olvidar un buen amor que me ha dejado un debido al corazón He decidido olvidar un buen amor que me ha dejado un debido al corazón Ella no me amó, solo tu división y destrozó a mi corazón Ella no me amó, solo tu división y destrozó a mi corazón Pero te cuento que todo va a vueltas a mi temprano pueda dar mi dolor Pero te cuento que todo va a vueltas algunas personas nos he dejado un buen desnudo No te plencio y en反idad o no me backedó 다 mi corazón No te plencio y en repartidad o no me compañero judó ¡Gracias! 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 ¿Para qué te quisiste? ¿Para qué el amor? ¿No tienes que enamorarte? ¿No pensaste feliz? La culpa no tiene duda, poco la temorio No cosas de destino, todo lo que pasó La culpa no tiene duda, poco la temorio No cosas de destino, todo lo que pasó Por el mar de mi rojo, el tipo de abendido Con sentimiento profundo yo canto a tu nación Con las mismas de mi rojo, el tipo de abendido Con sentimiento profundo yo canto a tu nación Si todavía me quiere, perdón, a cariño, a video Enseñanza a querer, seguía a tu divad Si todavía me quiere, perdón, a cariño, a video Enseñanza a querer, seguía a tu divad ¿Qué suele ser Willow? Dito a peace, dito a triste Regido al mirarte, ¿no? Allá voy 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 a ser mi gran amor, voy a ser mi reacción Que yo te quede todo mi corazón Voy a ser mi gran amor, voy a ser mi reacción Que yo te entregué todo mi corazón El amor que me diste nunca lo miraré Siempre lo quemaré de mi corazón El amor que me diste nunca lo miraré Siempre lo quemaré de mi corazón Esto es todo ¡Como el hermano, ahora sí! El amor que me diste nunca lo miraré ¡Gracias! 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 Oh, oh, uh ¡Fuelta metirado! ¡Offere! Cueve. 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 Yo no quiero an contemporáneo Eso así no puede ser Me desah相信� con demonio Su hija es, es一個 Yo quiero an contemporáneo Eso sí no puede ser Me desahfectkommen demonio Tu hija es un origen Solterito y me dice que la ley me pica no Si me canso de maldita lo que queda en mi tiempo Solterito y me dice que la ley me pica no Si me canso de maldita lo que queda en mi tiempo Solterito y me dice que la ley me pica no Si me canso de maldita lo que queda en mi tiempo Solterito y me dice que la ley me pica no Si me canso de maldita lo que queda en mi tiempo Solterito y me dice que la ley me pica no No me ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver con el palillo! ¡Qué bonito! Esta vuelta cuando yo me encontré Decir que no te amo, te lo escuché Tú me dijiste hoy, no puedo salir Mi viejo marido en la pesadilla Y si no puedo ir vivo y al salir Cuando yo me encuentro en la pesadilla Y si no puedo ir vivo y al salir Cuando yo me encuentro en la pesadilla Esta vuelta cuando yo me encontré Decir que no te amo, te lo escuché Tú me dijiste hoy, no puedo salir Mi viejo marido en la pesadilla Y si te puedo ir vivo y al salir Así que tú te tengo después de salir Y si no puedo ir vivo y al salir Cuando yo me encuentro en la pesadilla Cuando yo me encuentro en la pesadilla ¡Aprende será! Y me voy, me voy, bailando y pasando Y si no puedo ir vivo y al salir Y si no puedo ir vivo y al salir Y si no puedo ir vivo y al salir A ver con los dedos a los dedos Y si no te lo hicimos, vamos a salir A ver con los dedos a la luz Vamos a ver los optimales, Joey Bien bonito Chay, 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 ahí vamos Dale, Joey, dale Y nos vamos, bailando y gozando Eso Un saludo para hacer la presencia para la señorita Miriam Espada es querido Y vibración musical Bien bonito Y nos vamos con el alto, nos vamos con el alto Vamos ¡Vamos! ¡Ya voy, mi palero! ¡Ya voy! ¡Ya voy, mi palero! ¡B Pero, ya voy! ¡Ya voy, mi palero! ¡Ya voy, mi palero! ¡Y viven ya! sea inserto ¡Ya voy, mi palero! ¡ieten guarantee a pose... ¡loy debe estar mismo! ¡ nickle una clima ¡Varí, mi palero! y 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